Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. Música Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Contentos, felices, también nosotros. Contentos, felices de estar con ustedes en un programa más de la serie aquí a través de nuestra red emisora. Como siempre, les saludamos, les decimos buenos días a través de XG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100,000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago a Illinois, oiga, les saludamos, les decimos buenos días. Y a través, claro, de la 98.3 frecuencia modulada, les saludamos, les decimos buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado, les saludamos, les decimos buenos días. Y a través de la única mexicana, en el 100.3 frecuencia modulada, transmitiendo desde Fresno, California, oiga, pues, les saludamos, les decimos buenos días. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda. Ojalá que nos acompañen, Pablo, claro, hasta las seis de la mañana. Oiga, nos iniciamos. Ojalá que nos acompañe, Pablo, claro, hasta las seis de la mañana. Ojalá que nos acompañe, Pablo, claro, hasta las seis de la mañana. Ojalá que nos acompañe, Pablo, claro, hasta las seis de la mañana. Ojalá que nos acompañe, Pablo, claro, hasta las seis de la mañana. Ojalá que nos acompañe, Pablo, claro, hasta las seis de la mañana. Buenos días, buenos días, vamos, claro, hasta las seis de la mañana, como siempre, llevándole nuestra música puramente mexicana, y sobre todo, el mensaje de la salud. Déjeme, sobre todo, decirles que tenemos esto para ustedes. Los laboratorios Mayo de Estados Unidos y laboratorios Mayo de México les ofrecen la vitamina C reforzada y ahora en su nueva presentación líquida para que al tomarla su cuerpo la reciba y la absorba inmediatamente y así proteger las células contra los daños causados por los radicales libres. El cuerpo necesita la vitamina C para producir colágeno y una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas. Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo, le enriquece el sistema inmunológico. La vitamina C de Laboratorios Mayo la recibe en un frasco de 16 onzas y solo le cuesta $29.95 más gastos de envío. Y se pide a Laboratorios Mayo, hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, en la República Mexicana puede llamarnos a Laboratorios Mayo de México, hablándonos al 800-0265-789, 800-0265-789. Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo, le ayudará a prevenir cataratas, manchas en la piel, relaja los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, sana heridas y mantiene el cartílogo en los huesos y refuerza las encías, evitando que le sangren. Por esta y muchas razones, no deje de tomar vitamina C de Laboratorios Mayo. Háblenos, 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, para comunicarse a Laboratorios Mayo de México, puede hablarnos al 800-0265-789, 800-0265-789. Háblenos el día de hoy. Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus impudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Para que te pones triste, si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito, que perfuma mis amores Los tremendos gavilanes, Juan y Salomón Y esto fue la canción, es tu nuevo, tu nuevo cariñito Les saludamos, cuatro y nueve minutos, la hora exacta Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted, señor ¿Desde cuándo no tomo un buen tónico? Como las vitaminas vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas vitamayo Que en cada tableta encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas vitamayo traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas le vigorizan Y le dan mucha energía para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas vitamayo traen 100 tabletas cada frasco Y recibe dos O sea, 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo y en su hogar Los dos frascos se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más tax y envío Vitaminas vitamayo Es un producto de los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido hoy mismo hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pide a Vitamayo el día de hoy Al 0-1-800-545-0999 Allá en aquella región Al 0-1-800-545-0999 Que se pierde en las montañas Hay un pueblito chiquito Que por las noches se baña Con rayas de luna llena Y con estrellas en Juaga Allí aprendí a caminar Para enfrentarme al destino Le he dado puertas al mundo Llevando siempre conmigo Recuerdos inolvidables Que me aprendí desde niño Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Como te portes te trata Mariachi, vino y cancillo Porque la vida se acaba Y a esa tierra querida Y a esa tierra querida Le voy a dar serenata Llevando siempre la vida Bajo la luna de plata Bajo la luna de plata Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Como te portes te trata Como te portes te trata Muy bien, ahí tienen a los jilgueros del arroyo Y esto fue la canción Es pueblo, pueblo que me vio nacer Oiga, les saludamos Les decimos buenos días Estamos a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Las 4 de la mañana Con ahora 15 minutos La hora exacta Cuando se llega a cierta edad La vista empieza a fallar La vista como cualquier otra medición La tomamos como algo que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos necesitan tonificarse También hay que darle la energía necesaria Para que no falle Para que lo veamos todo sin obstrucciones Y con toda la claridad del mundo En Laboratorios Mayo le ofrecemos Algo nuevo para ayudar a mantener la salud en sus ojos Para que su visión sea clara y perfecta Vision Plus contiene leutina y extracto de zanahoria Vision Plus, el tónico para su vista Laboratorios Mayo quiere que todos sus clientes y amigos Vean bien Y eviten la generación macular Que entorpece la vista Y hace causa ceguera Vision Plus es nutrición para su vista Y se pide hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado que después de los 40 La vista se acorta y el brazo se estira? Bueno, con Vision Plus Tomándolo como lo indican las instrucciones En poco tiempo le mejoraremos su vista Hasta en un 80% No espere más y solicite Vision Plus Y siga disfrutando de las maravillas de la naturaleza Si solicita Vision Plus el día de hoy Le mandaremos otro más de Vision Plus por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Ahora que si quieres solicitar Vision Plus por internet visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Dime, negra, por qué no me amas Si eres mi vida, mi bienestar Dame un besito, dame un abrazo Vente conmigo, vamos a andar Ay, cómo brilla tu negro pelo Como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena Miles de perlas tiene la mar Mira, negra, vente conmigo Y en mi barquilla te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré No cabe duda que eres ingrata No cabe duda que eres infiel Amas el oro, amas la plata Y eres la amiga del interés Tú bien sabías que yo era pobre Y así me diste tu corazón Ahora te quejas amargamente De haberme dado todo tu amor Ya las gaviotas Tienden su vuelo Y abren sus alas Para volar Andan buscando Nido de amores Nido de amores Que encontraré Muy bien Muy bien Ahí tienen a Lupe Mejial Ayaki Estas fueron las gaviotas Oiga, les saludamos Les decimos muy, pero muy buenos días Estamos a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Acompáñenos Vamos, claro Hasta las seis de la mañana Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se complace en ofrecerles Su nuevo producto llamado Yacon Yacon es un estabilizador natural del azúcar Que diabéticos y no diabéticos Con beneplácito recibirán esta noticia Según reportes de la Asociación Americana del Diabetes Existen más de 60 millones de personas que la padecen Según cifras registradas Ya es alarmante que día a día se agreguen Más personas con esta terrible enfermedad Como siempre Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se esfuerzan por traerle lo mejor en forma natural Para esta gravísima enfermedad Y estamos hablando de una planta Que se cultiva en las tierras peruanas Y esta planta se conoce como Yacon Que utilizada en temperaturas naturales Hacen que aumenten sus propiedades al 100% Y así regular la glucosa en la sangre El Yacon contiene un azúcar Que no es asimilada por el organismo humano Más bien pasa sin metabolizarse Ya que el intestino grueso se encarga de metabolizarlo Y eso hace que el azúcar del Yacon Ayude a incrementar la microflora Que se encuentra en la última parte del intestino grueso Además contiene las propiedades medicinales Que le van a ayudar a prevenir el cáncer del colon Con las cápsulas Yacon Se logra reducir la concentración de la glucosa en la sangre De esta manera las personas diabéticas Al tomarlo sentirán un alivio Ya que la glucosa es reducida en un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar el tratamiento Yacon Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Al hacer su compra por internet Visitándonos en nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y además escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacon Porque mañana Será demasiado tarde Adiós California Me voy, me llevan Pero llevo tu presencia Si Dios lo permite Muy pronto regreso Aquí dejo mis herencias Volveré, volveré, volveré Ay Diosito Ay Diosito, tú dame licencia Estoy encerrado Perdí con las leyes Andaba de contrabando Pero yo con gusto Pero yo con gusto por esa morena Me voy a seguir rindando Volveré, volveré, volveré Mis amores Mis amores me están esperando Si acaso el destino Detiene a la muerte Y no me acortan los pasos Yo sigo pensando que pronto regreso No me importan los fracasos Volveré, volveré, volveré A estrecharla A estrecharla otra vez En mis brazos Adiós California Yo ya me despido Me llevan para mi tierra Pero yo con gusto por esa morena Vuelvo a cruzar la frontera Volveré, volveré, volveré Solamente que Dios no lo quiera Laboratorios Mayo se enorgullas En presentarles lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta de las necesidades Y problemas por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo les ofrece Lo mejor que existe en el mercado Triflex Triflex contiene glucosamina Que le ayudará al mantenimiento De los cartílejos Mejorando la función de las articulaciones Dándole mayor comodidad y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido al cartílago Mejorando la movilidad de las articulaciones Investigaciones recientes demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar de los dolores Dándole sobre todo la flexibilidad A las articulaciones Ha notado que al pasar de los años Siente que todas las coyunturas De su cuerpo le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación de sus tejidos Que no le permiten hacer Sus movimientos cotidianos No soporta los intensos dolores Bueno, para usted que padece De estos malestares Le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex lo recibe en dos frascos Con 60 cápsulas cada uno Y se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-02-657-89 0-1-800-02-657-89 Que es sin costo para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello de garantía De los internacionales Laboratorios Mayo En un libro Los dioses escribieron Las cosas buenas Y las malas Que venderán Destino Por nombre le pusieron Y es la ley Del más allá Aunque quieras Escapar a tu destino Si escrito está Que seas feliz Feliz serás Pero en cambio Si el destino Te condena Entre penas Vivirás Pero en cambio Si el destino Te condena Entre penas Vivirás Quieras o no serás Juzgado Por esa ley Del más allá Y sin clemencia Castigado Por haberme Parado mal Yo quisiera Borrar del viejo libro Las cosas malas Que haya escritas Para ti Y las buenas Aumentar Con las que haya Para mí Como prueba Del perdón Que sin pensar Y sin sentir Te di Y las buenas Aumentar Con las que haya Para mí Para mí Como prueba Del perdón Que sin pensar Y sin sentir Te di Tu destino Los dioses Escribieron Es usted De las personas Que trabajan agachados O pasan largas horas Sentados Ya no soportan Esos terribles dolores De los riñones Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos Los pies Y las manos Se le hinchan Con los consecuentes Malestares Entonces Ponga usted Mucha atención Riñocin Es la solución Si Riñocin De Laboratorios Mayo El diurético Moderno y natural Que en su presentación De tabletas Fáciles de tomar Le ayudarán A eliminar El exceso De agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles Dolores De los riñones Que a veces Le hacen llorar Con Riñocin De Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas Del pasado Claro Si empieza A tomar Riñocin Riñocin Si Riñocin De Laboratorios Mayo Le lubrica El sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocin De Laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten Más Los dolores De espalda Y cintura Que le ocasionan Los irritados Riñones Pida y tome Riñocin De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Que al tomar Riñocin En pocos días Sentirá la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 018002-65789 018002-65789 Y recuerde que si hace Su compra en línea Visitándonos Nuestra página de internet MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Riñocin De Laboratorios Mayo Cuántas cosas tristes Voy pasando Lejos de mi pueblo Y de mi hogar En mi pueblecito Estoy pensando Ya quiero Volver a ese lugar Yo sé que alguien También me está esperando Alguien que un día También me dio llorar Despedirme de mi lindo pueblo Sus callecitas Nunca más podré olvidar Regresar al pueblo Que me dio nacer Es mi pobre dicha Mi pobre dicha Una ilusión Y si pronto vuelvo Prometo rezar Visitar su iglesia Y jamás alejarme Ya nunca lo haré Regresar al pueblo Regresar al pueblo Una ilusión Una ilusión Y si pronto vuelvo Prometo rezar Prometo rezar Visitar su iglesia Y jamás alejarme Ya nunca lo haré Jamás alejarme De mi viejo pueblo Que me dio nacer Muy bien Ahí tienen a Quienes fueron los jinetes del bravo Y esto fue la canción Es lejos Lejos de mi tierra Uy A mi Dios Me remonté por allá A los setentas Con esta música Oiga pues Les saludamos Les decimos buenos días Déjenme saludarle Vamos a empezar Los saluditos A Felicitas Martínez Ella nos sintoniza Por acá en Houston En el estado de Texas A Cayetano Aranda De Stringwood En el estado de Illinois También les saludamos A Rodrigo Grajales De Pasadena Por acá en California A Arturo Hernández De Glensville, Georgia También les saludamos Y el saludo Para quien en esta mañana Para Minerma Maldonado De Memphis, Tennessee Por allá nos sintoniza Y hasta por allá Le mandamos saludos En esta mañana Déjeme decirles Que tenemos esto Para usted Los dolores reumáticos No conocen la época Del año Cuando llegan Llegan Y solo el que lo sufre Sabe que tan tormentosos son Y pensar que el alivio Está tan cerca Con las nuevas Y eficaces Tabletas Reumatrin Que dan alivio A los dolores Artríticos Y reumáticos En cuestión de minutos Y le dan a usted La oportunidad De continuar Con sus actividades Sin ninguna molestia El frasco de reumatrin Tabletas Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Y si nos llama Le mandaremos Completamente gratis Un tarro De la excelente crema Reumatrin Que al dolor Le pone fin Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida la combinación Del alivio De los dolores musculares Tabletas Y crema Reumatrin Llámenos hoy Porque los dolores No esperan Ni las molestias Tampoco Y el alivio Le agiliza Llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Reumatrin A los dolores Le pone fin Ya no sufra De esos dolores Reumátricos Que no le dejan dormir Ni descansar a gusto Toma Reumatrin Cápsulas Para el dolor Y al acostarse Después de su baño Frótese De la efectiva Crema Reumatrin Que la recibe Completamente gratis Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden hablar Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Que su llamado Es completamente gratis Y recuerde Que tenemos Nuestra página De internet MayoLabs.com Que al hacer Su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pida el tratamiento Reumatrin De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California ¿Quién pudiera Cercar esos mares? ¿Quién pudiera Bajar las estrellas? ¿Quién pudiera Calmar mis pesares? Y alumbrar Con tu amor Mis tinieblas? ¿Quién pudiera Cambiarme la suerte? ¿Quién pudiera Ten sol y besarte? Con el fuego Que siento al amarte Y en mis brazos Dichoso tenerte Solo tú Con la luz De tus ojos Puedes darme La vida O la muerte Solo tú Si postrado De inocos Yo te juro Deberás Quererte No es posible Que siendo tan linda El orgullo Te quiera Empañar Si eres reina Que un rey Se te rinda Si eres virgen Yo tengo Tu altar No es posible Ablandar El acero De tu pecho Tan duro Y tan frío Hace falta Fundirlo En el fuego De un amor Que no habrá Como el mío Tengo flores Del alma Nacida Un remanso De amor Y de paz Al soñar Nuestras almas Unidas Y en silencio Y de amarte Nomás No me importa Que todos Te miren Y suspiren Al verte Pasar Si yo gozo Creyéndote Mía Ya me antojo Te puedo soñar Quien pudiera Bajar Las estreñas A la luna Y el sol A la vez Con la luz De esas tierras Tan bellas Ofrecerte Mi amor A Tus Fiel Cuando el hombre O la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y yo le pregunto A usted señor Desde cuando No toma un buen tónico Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa La tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran Lo máximo En potencia Para el buen Funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas Estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha Energía Para rendir Más en los Trabajos Cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe Dos O sea 200 oportunidades Que le darán A su cuerpo La oportunidad De recuperar Su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan Por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 1-800-0265-789 1-800-0265-789 Y pide a Vitamayo El día de hoy No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi te despide Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final Y al final con dos besitos Que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Muy bien, ahí tienen al Zahuaripano Gilberto Valenzuela Y esto fue la canción Es al ver que te vas Faltando 15 minutos Para las 5 Las 5 de la mañana A María Vázquez de Vista, California Les saludamos María del Carmen Vallejo De Beloyte, Wisconsin También le decimos buenos días Carmela Juárez de Wilmington En Delaware Por acá nos sintoniza A David Pablo Aguilar De Grand Island, Nebraska También le saludamos A Jesús Barrón de Hueco, Texas Le decimos buenos días Déjenme saludarles Déjenme saludarles Decirle buenos días A Macaria Marcelino De San Diego, California Y a Martín Zavala De Pelican Rapids, Minnesota También le saludamos Oigan, le decimos gracias mil Por su llamado telefónico Déjenme platicarles Déjenme decirles Que tenemos algo de mucho Pero mucho interés Para usted Y claro, regresamos Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Se complace en ofrecerles Su nuevo producto Llamado Yacon Yacon es un estabilizador Natural del azúcar Que diabéticos Y no diabéticos Con beneplácito Recibirán esta noticia Según reportes De la Asociación Americana Del Diabetes Existen más de 60 millones De personas Que la padecen Según cifras registradas Ya es alarmante Que día a día Se agreguen Más personas Con esta terrible enfermedad Como siempre Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Se esfuerzan por traerle Lo mejor en forma natural Para esta gravísima enfermedad Y estamos hablando De una planta Que se cultiva En las tierras peruanas Y esta planta Se conoce como Yacon Que utilizada En temperaturas naturales Hacen que aumenten Sus propiedades Al 100% Y así regular La glucosa en la sangre El Yacon Contiene un azúcar Que no es asimilada Por el organismo humano Más bien pasa Sin metabolizarse Ya que el intestino grueso Se encarga De metabolizarlo Y eso hace Que el azúcar Del Yacon Ayude a incrementar La microflora Que se encuentra En la última parte Del intestino grueso Además contiene Y además contiene Las propiedades medicinales Que le van a ayudar A prevenir El cáncer del colon Con las cápsulas Yacon Se logra reducir La concentración De la glucosa En la sangre De esta manera Las personas diabéticas Al tomarlo Sentirán un alivio Ya que la glucosa Es reducida En un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso Producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados Son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar El tratamiento Yacon Hablándonos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Al hacer su compra Por internet Visitándonos En nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacon Porque mañana Será demasiado tarde Quisiera estar en el día de hoy Para bajarte los ceros Para ver si así comprendes Dueña de mi alma Cuánto te quiero Quisiera estar en el día de hoy Y saber por qué suspiras Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma Cuando me miras Cuando me miras Quisiera ser pajarillo Para volar más derecho Para juntar polvo de azare Y hacer mi nido en su pecho Sería imposible olvidarte Si te adoro Si te adoro Vida mía Las caricias Que me dices Son mi consuelo Son mi alegría Quisiera estar a tu lado Para estarte acariciando Estrellarte entre mis brazos Toda la vida Seguirte amando Les saludan Los hieleros del norte Para decirles que aquí Donde canta el gallo Está en Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Que no le depena de hablar De su problema con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos para el cabello Porque no para la próstata Si hay remedios para el resfrío Porque no para la próstata Si hay remedios para el estómago Porque no para la próstata Bueno, los laboratorios Mayo Ignora el hecho Que los hombres tenemos próstata Y que la próstata Se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso tenemos Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del producto natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea de internet Tendrá un 25% de descuento Automáticamente Visítenos en Mayolabs.com Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página de internet Año del 41 Diciembre por cierto mes Hubo una muerte en la osada Un sábado 23 Cuando Ezequiel Llegó al baile Y les echa una sablada Respétenme Soy su padre Agradistas de la osada Dios me encarregó Una cabeza Y aquí la traigo En mi lista Y esta noche Se la mando Y ha de ser De una gradista Anselmo sacó pistola Ezequiel sacó la de Porque se le afiguraba Que todo el mundo Era de Cuando Ezequiel Y van con rumbo a Linares Con Ezequiel Y el malherido Sin saber Sus familiares Adiós caballo Al azar Ya no te vuelvo a montar Me llevan Me llevan para Linares Me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura Ni mi pistola deseo Han matado Han matado un pistolero De la gente de Atadero En estos tiempos modernos Vemos que la tecnología Avanza a pasos agigantados Y que bueno Así la ciencia de la medicina Sobre todo en el campo natural Se han descubierto tantas cosas Para diferentes enfermedades Que ahora después de tanto tiempo De estar estudiando la naturaleza Nuestros químicos Han descubierto grandes cualidades En ciertas plantas medicinales Y han descubierto Seis diferentes plantas Que con sus extractos Ayudan al 100% A las personas diabéticas Son extractos de nopal Extractos de aloe vera Extractos de canela Extractos de quimema Extractos de melón verde amargo Y extractos de fenogreco Que combinados Todos estos extractos de hierbas Le ayudarán a las personas diabéticas A vivir una vida sana y normal Es lo mejor que Laboratorios Mayo Le ofrece a una persona diabética Sobre todo a las personas Que ya están usando insulina Tomándose dos onzas diarias Una en ayunas Y otra al acostarse Le garantizamos Que en poco tiempo Usted será la persona más feliz de la vida Diabetín Plus Es una rica bebida De un sabor agradable Que al tomarlo Será el mejor tratamiento correcto Para el diabetes No pierda tiempo Ni use tratamiento chatarras Que ahora le ofrecen por doquier Recuerde que Laboratorios Mayo Es el líder del producto natural Por muchos años Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Diabetín Plus Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Diabetín Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si solicita Diabetín Plus A través de nuestra página de internet Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pida el día de hoy El jugo Diabetín Plus De Laboratorios Mayo Hola amigos ¿Qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles Aquí donde canta el gallo A Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo Se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Pensando estoy ¿Dónde estará? Mi lindo amorcito Que se me ha perdido La más grande y poderosa En México y Estados Unidos Y a 50 M Por experiencia radiopónica Seguimos innovando La radio en Monterrey Y al pie del cañón La ranchera Dentro y fuera De la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey, Nuevo León, México 100.000 watts de potencia De costa a costa Y de frontera a frontera La ranchera La ranchera La más completa La ranchera La más completa Hoy no más ¡Qué chulero! Es y sigue siendo La más completa La ranchera La más completa De Núcleo Radio Monterrey Amigos traileros Y camioneros Muy buenos días Este es el homenaje Que por su importante labor Les brindamos En el programa internacional De los Laboratorios Mayo Que conduce Pablo Carrillo Aquí donde canta el gallo Escucharán sus canciones favoritas Mientras llegan felizmente A su destino Envíenos sus cartas Solicitando los temas musicales Que más les agraden Hagan de este programa Su alegre copiloto Aquí aceleramos Para que a la velocidad De sus emociones Disfruten De las más bellas canciones Hoy que el destino Me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico Es algo sin igual Es necesario Que suene la guitarra Para cantarle un corrido A Mazatlán Yo sé que debo Cantar con todo el alma Para esta gente Que es puro corazón A ver si llega Mi canto a la montaña Y hasta en el faro Se escuche mi canción Ay que bonito Paseo del centenario Ay que bonita También su catedral Aquí hasta un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Yo soy fuereño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les digo en mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán Esas mujeres Que tienen por mujeres Ante las rosas Las puedes comparar Porque el aroma Que tienen los claveres Lo tienen ellas Y tienen algo más Y de sus hombres Pues que podría decirles Que son amigos Y nobles en verdad Y sin que olviden Sus típicas arañas Que lindo es todo Lo que hay en Mazatlán Yo soy fuereño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les digo en mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán Muy bien Y esto fue el corridazo El corridazo De Mazatlán Oiga Les saludamos Cinco y cuatro minutos La hora exacta Adán Chávez De Grand Rapids En Michigan Oiga Les saludamos Les decimos buenos días María García De Charlotte En North Carolina También les saludamos El saludo Para Isabela Tello De Grand Prairie Texas Les saludamos Les decimos buenos días El saludo también En esta mañana Para quien déjeme saludarle Decirle buenos días Y gracias de veras Por sintonizarnos A estas horas En que estamos llevándoles Nuestra música Puramente mexicana Y claro Sobre todo El mensaje De la salud Déjeme saludarle Decirle claro Buenos días A quien le saludamos Es Benito Martínez Don Benito Buenos días Saludos y bendiciones Don Pablo Carrillo Dicen En compañía De su familia Desde la palizada Municipio de Tampamolón Corona San Luis Potosí Escuchando Dice Mis padres Y yo Dice Monterrey Bueno De Monterrey Nuevo León México El programa Dice A ver si Por ahí Le encargo El cabo Sabosedo Dice Conchalino Sánchez Muchas gracias Muy amable Claro que si Se lo traemos Le traemos la canción Con muchísimo gusto Muchas gracias Muy amable Déjeme decirles Que tenemos esto Para usted Y claro Regresamos Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Le ofrece Un calcio reforzado Con proteína Minerales Y vitamina D Lo que su cuerpo Necesita A medida que usted Enriquece El cuerpo Necesita calcio Para mantener Los huesos Densos Y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo Usted puede sufrir De osteoporosis Y caída de dientes Prematuramente El calcio Es igual que el fósforo Es un mineral Que es importante Para la formación De los huesos Recuerde que el calcio No lo puede producir El cuerpo El cuerpo Obtiene el calcio Que necesita A través de los alimentos Que usted come Si usted No le da Al cuerpo Suficiente calcio O si el cuerpo No absorbe El calcio Suficiente De la dieta Los huesos Se pueden debilitar O no crecer Apropiadamente Háblenos ahora Y pida su dosis De 180 cápsulas En una presentación De dos frascos Lo que su cuerpo Necesita Los teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas En México Usted puede hablarnos Al 01800 0265789 01800 0265789 Para los Estados Unidos Puede marcar El 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse El 25% Visítense En nuestra página De internet MayoLabs.com Donde escuchará También el programa Todos los días De Laboratorios Mayo CalciHuez Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Pida CalciHuez El día de hoy Señores Voy a cantarles El corrido De un amigo Jesús Alfredo Se llama Y Saúl se da En su apellido Por toditas las fronteras Su nombre Reconocido Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta acabar En Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Se escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón La tambora sinaloense Le gusta de corazón Honor le hace al uniforme Que porta de federal Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' adelante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El cabazao se deshombre Respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Ya están pasando los listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo Sauceda Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Muy bien Ahí tienen a Chalino Sánchez Y esto fue el corridazo Del cabo Saucedo Les saludamos Oiga, le decimos buenos días Estamos a través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia de otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento activo Que destruye Los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así Un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted que nos sintoniza En la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De tiburón De Laboratorios Mayo Les saludan Amparo E Inelda Las Ilguerillas Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Cariñito Adónde te hallas Con quien te andarás Paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás Por ti preguntando Me dieron razón Que andabas En la tierra michoacana Que de la piedad viajabas Al rumbo del agua guatana Te vieron cuando pasabas Por Zambora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está ¿Por qué me la están negando? Díganme que ando en Zaguayo Y voy Y voy Y voy Pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando En esta tierra tan bella Y voy a irme Y voy a irme Y voy a irme Y voy a irme Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales, a ver si logro encontrarte para remediar mis males, caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando, si saben en dónde está, ¿por qué me la está negando? Díganme que ando en Zahuaio y voy pa' Ciudad Hidalgo. Ahora los Laboratorios Mayo se enorgullecen ofrecerles un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic. Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo. Arcomic es un poderoso elemento depurativo que realiza una limpieza profunda en el cuerpo, destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos, arterias, limpia y desintoxica todo el drenaje celular. Por el conjunto de antioxidantes impide que se formen los radicales libres que dañan el organismo y producen desequilibrios. Arcomic es un producto preventivo y correctivo que viene ayudando a personas con diabetes, alto colesterol, ácido úrico, mala circulación, artritis, problemas intestinales, y es un poderoso antioxidante natural. Para Orgullo de Laboratorios Mayo, Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional como Eric del Castillo. Hola amigos, les habla Eric del Castillo. Quiero recomendarles un producto 100% natural. Está hecho a base de hierbas y raíces. Este producto se llama Arcomic. Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando con resultados sorprendentes. Ellos son Guicho Domínguez, José Julián, Juan Osorio, por solo mencionar algunos. Ustedes se preguntarán, Juan Osorio, ¿qué hace aquí? Bueno, pues está muy contento Juan Osorio porque hoy les tengo que contar algo maravilloso. Fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación pero tremenda. Han salido varios productos naturales que prometen maravillas, milagros, pero yo les puedo asegurar que nada más hay un mundo. Para que yo esté sentado y les diga ¿vale la pena? Pues está aquí. Es Arcomic. Y yo quiero invitarlo a usted que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe. Confíe de verdad. Esto sí vale la pena. Arcomic es la solución. Y usted va a agradecer este consejo de verdad. Vamos a tomar Arcomic. Quisiera que esta entrevista fuera un testimonio. Un testimonio mío. Un testimonio de bondad y de fe. Y sobre todo que ese testimonio pudiera llegar a las personas que en este momento las aquejan muchos males. Cualquier persona que me esté oyendo, prueben esto. No me crean, pero pruébenlo. Pruébenlo tres semanas. Tres semanas. Aviéntense a probarlo tres semanas. Y luego hay medicinas carísimas. Esto es muy accesible. Pídalo, pruébenlo. Y van a ver. Si una persona prueba esto y no surge en él un cambio radical, si me encuentro en la calle, entérela. Cita el día de hoy este maravilloso producto llamado Arcomic. Es un jugo de extractos de hierbas medicinales de diferentes partes del mundo. Nuestros teléfonos están a sus órdenes. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 01800265789. 01800265789. Para nuestros amigos de los Estados Unidos tenemos el 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Pidan el día de hoy este maravilloso jugo Arcomic. Se lo recomiendo. Mi esposa y yo lo estamos tomando y francamente nos hemos sentido muy bien. En Durango comenzó. Hola, queridos amigos. Les hablan sus amigos el dueto Chamisal. Para decirles, aquí donde canta el gallo está Laboratorios Mayo. Y mayo se escribe como gallo. L-L-O. Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo. Sinónimo de confianza. El tiempo de agua ya comenzó. Música Hacia el Monterrey, mi tierra norteña, de lindas mujeres rosas en botón. Música Donde se divisan los cerros más bellos y caras bonitas de esta región. Así es Monterrey, mi bella sultana, que tiene la fama de ser industrial. Música Su gente es alegre y trabajadora, muy buena pa'l baile, es algo especial. Música Y ahí le va un saludo, licenciado Adalberto Madero, para que la baile. Música Hacia el Monterrey, alegre y risueño, para mí es un sueño ser parte de ti. Aquí está la cuna de grandes artistas y grupos famosos que han nacido aquí. Así es Monterrey, ciudad de progreso, de mucho trabajo, comercio y amor. Que es grande en deporte y centro de estudio, su estado tuyo son de ser Nuevo León. Música Y esa es mi tierra, mi lindo Monterrey. Así es Monterrey, alegre y risueño, para mí es un sueño ser parte de ti. Aquí está la cuna de grandes artistas y grupos famosos que han nacido aquí. Así es Monterrey, ciudad de progreso, de mucho trabajo, comercio y amor. Que es grande en deporte y centro de estudio, su estado tuyo son de ser Nuevo León. Muy bien, ahí tienen a mi compadre Héctor Montemayor, la canción es, oiga sí, así es Monterrey. Las cinco y veintitrés minutos, la hora exacta. Déjame decirle buenos días a Valentín Pineda de Santa Ana, California. Oiga, le saludamos, le agradecemos el llamado telefónico. Naum Pérez de Acacia, no es Acacia Avenida, es la dirección, pero él está en Garden Grove por acá en California, ahora sí. Don Jesús Tamayo de Lamar, Colorado, también le saludamos. A Alejandro González de Burbank en el estado de Illinois, también le decimos buenos días. Baltasar Martínez de Houston por acá en Texas. A Nicolás Salinas de San Antonio, Texas, saludos para usted en esta mañana. Y a Jesús Reyes en Porbueneme, California. Oiga, le saludamos y agradecemos sobre todo el llamado telefónico. Nuestro Departamento de Cosmetología de Laboratorios Mayo, después de muchos años de investigación, han descubierto una fórmula avanzada que contiene un alto porcentaje de vitamina K, de extractos de hierbas naturales como castaño de india y aceites esenciales. Estos ingredientes son reconocidos para ayudar a mejorar la apariencia de las venas pequeñas, moritones y manchas, dejando la piel más juvenil y con un tono radiante y parejo. La crema de vitamina K de Laboratorios Mayo es recomendada para disminuir los moritones y las cicatrices posoperativas. La crema con vitamina K es recomendada para fortalecer los vasos capilares, sanando los tejidos débiles. La crema con vitamina K se usa en la cara, piernas y cuerpo, en hombres y mujeres y en cualquier tipo de piel. Háblenos y solicite el día de hoy lo nuevo que el Departamento de Cosmetología de Laboratorios Mayo le ofrecen. Sea de las primeras personas en solicitar este fabuloso producto que le ofrecen los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. La crema con vitamina K solo le cuesta 44 dólares 95 centavos más gastos de envío y se pide hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamar al 0-1-800-02-65789, 0-1-800-02-65789. Y pidan el día de hoy la crema con vitamina K de Laboratorios Mayo. Ves esas nubes amontonadas que encapotadas a ver me van, entre esos mares de aguas preciosas, entre esos mares me encontrarás, si me desprecias porque soy pobre, o porque tienes ya nuevo amor, yo no merezco tantos desprecios, ni tú eres digna de tanto amor, perla preciosa, de oro brillante, quisiera darte, quisiera darte mi corazón. Si me desprecias porque soy prieto, pulpa, no tengo, Dios me hizo así. Triste yo juro como es la noche, pero muy firme te debes decir. ¿Qué dices, prieta, te vas conmigo, o no te gusta lo melitar? En un caballo flor de durazno irás al lado de un general, por la preciosa, perla preciosa, de oro brillante, quisiera darte, quisiera darte mi corazón. Perla preciosa, de oro brillante, quisiera darte, quisiera darte mi corazón. La espadilla, Mari y Margarita, la canción muy bonita es Las Nubes. Oiga, la escucharon claro a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Fíjense que esta temporada de lluvias, en algunas partes está muy llovido, Jalisco está muy llovido, Zacatecas también les ha llovido bastante, Nuevo León también por allá, Tamaulipas, acá para el sur, Veracruz, Chiapas, bueno, pues casi todo el año llueve, ¿no? Acá para el norte, lo que es Chihuahua, lo que es Durango, parte de Coahuila, pues no crean que ha favorecido mucho la lluvia este año, ¿eh? Las presas están con un 60%, los arroyos, pues ahí medios se encharcan y se volatiza la poca agua que cae, en fin, pues no estamos tan socorridos. Ojalá y que este mes de septiembre, ¿verdad? Que es el mes de las corrientes, de las crecientes, perdón, este, nos favorece un poquito más, sobre todo Durango o Chihuahua, pues Sinaloa también, ¿verdad? No creo que les ha ayudado mucho como otros años, pero bueno, estos dos estados sí están un poquito, un poquito todavía secos. Las presas, como les digo, no, no, pues no están bajas, un 60, 65% en su capacidad, así es que ojalá y que pues siga lloviendo, ¿verdad? Que este mes que viene de septiembre, pues sea llovedor y nos favorezca, pues sobre todo a estos dos estados, ¿verdad? Que, pues sí, ha estado la lluvia muy remolineada en algunas partes, ¿verdad? También aquí en Durango, algunas partes sí está muy llovido, pero le digo, son remolinitos nada más, no se ha uniformado el agua como otros años, pero en fin, ojalá y que, como antes dijimos, el mes de septiembre sea mucho mejor. Martina Flores de Despline, Illinois, oiga, les saludamos, le decimos buenos días, Maurilio Asencio de Gourmand, en el estado de Oregon, les saludamos, Javier González de Chicago, le decimos muy buenos días, a Beatriz Álvarez de Santa Mónica, California, Jorge Rodríguez de Red Hill, en Texas, Zacarías Ayala de Victoria, Texas, también les saludamos, a Juan Quintero de Vinenburg, en California, le decimos buenos días, y a Edgar Escobar de North Hollywood, California, también les saludamos, le agradecemos sobre todo el llamado telefónico. La semana que entra, si Dios nos presta vida y salud, vamos a ausentarnos por unos días, unos ocho, diez días más o menos, vamos a andar fuera, ahí, pues aquí se quedará Carlitos Espinosa, sobre todo, pues aquí ayudándonos, ¿verdad? estos días, mientras que damos un recorrido por la República Mexicana, vamos a andar allá, posiblemente, ojalá y que tenga la oportunidad, quiero ir a Monterrey, darme una vuelta a Monterrey, Saltillo también, que tengo una invitación para Saltillo, y bueno, de ahí, pues, voy también para mi estado Durango, a lo mejor voy un día, un día o dos, no sé cuál de todos, pero acá es donde voy a andar, acá por Nobleón, acá por lo que es Coahuila, darme una vuelta en laboratorios de lo que viene siendo Saltillo, y, pues, acá ir a visitar a nuestros amigos de la ranchera de Monterrey, y algunos amigos que tengo por aquí en Monterrey también, tengo rato que no sé de un buen amigo, ¿verdad? que me gustaría saludarle, también si voy a Monterrey, por ahí los saludaremos, si Dios quiere. Uno de nuestros productos de más venta es Eretus Plus, más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar, ¿es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual, ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes? No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema, y se llama Erectus Plus, y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla, le garantizamos 36 horas de erección, firmes y duraderas. No contiene químicos ni efectos secundarios, es 100% natural. Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años, que quieran mejorar su potencia sexual, así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides. Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente a Alfredo Gutiérrez, el turco. Tómelo. Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus, para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítela usted el día de hoy. La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento. Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida Erectus Plus el día de hoy. Ay, qué triste. Es amar sin esperanza, sentir amores y un corazón latiendo. Es amar sin esperanza, sentir amores y un corazón latiendo. Ay, de mis ojos, una lágrima vistiendo. Es amar sin esperanza, sentir amores y un corazón latiendo. Sería una flor que un huracán voló. Es amar sin esperanza, sentir amores y un corazón latiendo. ¿Por qué me miras? Ay, si no me quieres. Oh, qué misterio contiene en tus miradas. Tal vez mañana, ilusiones ya pasadas. Tal vez mañana, ilusiones ya pasadas. O ya no me haré. Por qué me miras. Ay, si no me quieres. Oh, qué misterio contiene en tus miradas, tal vez mañana, ilusiones ya pasadas, sería una flor de un huracán voló. Y a ver si vamos aquí, venimos aquí a Monterrey a saludar a nuestros buenos amigos, a mi buen amigo Ángel Ábalos, don Ángel, ya tengo rato que no sé de usted, don Ángel. Saludos en esta mañana, nos sintoniza por acá en Monterrey, rumbo al gimnasio. Oiga, pues les saludamos, les decimos buenos días a todos, todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Los dolores reumáticos no conocen la época del año, cuando llegan, llegan, y sólo el que los sufre, sabe qué tan tormentosos son. Y pensar que el alivio está tan cerca con las nuevas y eficaces tabletas Reumatrin, que dan alivio a los dolores artríticos y reumáticos en cuestión de minutos, y le dan a usted la oportunidad de continuar con sus actividades sin ninguna molestia. El frasco de Reumatrin Tableta sólo le cuesta 39 dólares 95 centavos más el envío, y si nos llama le mandaremos completamente gratis un tarro de la excelente crema Reumatrin, que al dolor le pone fin. Háblenos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, y pida la combinación del alivio de los dolores musculares, tabletas y crema Reumatrin. Llámenos hoy, porque los dolores no esperan ni las molestias tampoco. Y el alivio le agiliza, llamando al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, Reumatrin a los dolores le pone fin, ya no sufra de esos dolores reumátricos que no le dejan dormir ni descansar a gusto. Toma Reumatrin Cápsulas para el dolor, y al acostarse, después de su baño, frótese de la efectiva crema Reumatrin, que la recibe completamente gratis. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden hablar al 0-1-800-02-65789, 0-1-800-02-65789, que su llamado es completamente gratis. Y recuerde que tenemos nuestra página de internet, mayolabs.com, que al hacer su compra por este medio, tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo, escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pida el tratamiento Reumatrin de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. ¡Ay, qué borracho! Vamos por mañana, échanos un café con piquete. ¡Ay! Doña Mercé, deme un café con piquete, yo ya bien sé, que todavía no ando a cuete. Doña Mercé, doña Mercé, póngale otra cucharada, porque se está resintiendo el frío de la madrugada. El frío que de noche siento, es por verme abandonado, ni con alcohol me caliento, soy probe y muy desgraciado, doña Mercé. Doña Mercé, me está fallando la lana, écheme otro farolazo, ay, le pagaré mañana. ¡Ay, qué borracho! ¡Ay, qué borracho! Es por verme abandonado, es por verme abandonado, ni con alcohol me caliento, soy probe y muy desgraciado, doña Mercé. me está fallando la lana, écheme otro farolazo, ay, le pagaré mañana. Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México les ofrecen la vitamina C reforzada y ahora en su nueva presentación líquida, para que al tomarla su cuerpo la reciba y la absorba inmediatamente y así proteger las células contra los daños causados por los radicales libres. El cuerpo necesita la vitamina C para producir colágeno y una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas. Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo le enriquece el sistema inmunológico. La vitamina C de Laboratorios Mayo la recibe en un frasco de 16 onzas y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos más gastos de envío. Y se pide a Laboratorios Mayo hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos a Laboratorios Mayo de México hablándonos al 800-0265-789 800-0265-789 Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo le ayudará a prevenir cataratas, manchas en la piel, relaja los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, sana heridas y mantiene el cartílogo en los huesos y refuerza las encías evitando que le sangren. Por esta y muchas razones, no deje de tomar vitamina C de Laboratorios Mayo Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para comunicarse a Laboratorios Mayo de México puede hablarnos al 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos el día de hoy Háblenos el día de hoy Háblenos el día de hoy para irnos al rancho y la língua se secó por tener la raíz afuera y a mi prieta no me quieres porque ando en la borrachera porque ando en la borrachera Hay que no restar realzas, como no las tumba el aire, el que no lo quiera creer que vaya y vuelve en la tarde. Y el que no lo quiera creer mucho hoy, que vaya y venga más al rato, vamos al rancho mi choy. Venderemos toro y baja, venderemos la becerra. Todito venderemos mi vida menos la tierra. Todito vendemos la tierra. Venderemos toro y baja. Venderemos la marrana. Todito venderemos mi vida menos la cama. Todito vendemos la cama. Y Pancho, vámonos pa'l rancho. ¡Ay, nos miramos, rata! ¡Bichoy! ¡Acága la becerra! Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata. Usted y todos los que tenemos próstata, estamos expuestos a los mismos problemas y difunción de la próstata, aunque de diferente manera hay severidad. Si hay tratamientos para el cabello, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago, ¿por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignoran el hecho que los hombres tenemos próstata y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata. Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación. Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama PROSTEIN y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos PROSTEIN Pida PROSTEIN a Laboratorios Mayo, líderes del producto natural por más de 60 años. Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 PROSTEIN es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita PROSTEIN a través de nuestra línea de internet tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de internet ¡Uy, ay, 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 ay! Senaida en gata me trae rendido Desde el momento en que te conocí Distintas flores he conocido Distintas flores he conocido Pero ninguna que se iguale a ti Paloma blanca presta tus alas Para volar al jardín aquel Tan delicioso Que a mí me encanta Quiero embriagarme con su dulce miel Soy marinero de puerto en puerto Y que navegó en un buque de vapor Pues ando en busca de mi cenaido Que has embarcado para Nueva York ¡Uy, ay, 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 ay! En este mundo ya nadie sobra No de contar quien me sepa querer Y la de buenas que yo soy hombre No desgraciado por ningún querer Mira, Senaida, no seas ingrata Con el que tanto te supo querer De ti me ausento Quizá ya nunca En este mundo se me vuelva a ver Senaida ingrata Ya me despido Porque mañana Me voy de aquí Y si algún día De a mí te acuerdas Que nunca pienses Que rogué por ti ¡Ay, no más! Ahí tienen a la tigresa Irma Serrano La canción es La Senaida, Senaida ingrata Faltando solamente Ya cuántos minutos Seis minutos Para las seis de la mañana A Martín Mondragón De Oklahoma Les saludamos A Maynor Pernillo Dice por aquí De Rialto, California Benjamín Valencia De Chicago Saludos para ustedes En esta mañana Juan Rodríguez De Pittsburgh En Kansas Santiago Torres De Newtman, Georgia Es en California Acá en California Les saludamos Armando Romero De North Cross, Georgia También les saludamos Yajuanita Oleguera De Lompoc Acá en California También les saludamos Les decimos Buenos días Déjeme traerle También y Mandarle saludos A nuestro buen amigo El señor Luis López De por acá De Chicago Él es originario De la ciudad de México Radicando por acá En el estado de los vientos Acá en el estado de Illinois Acá por Chicago Les saludamos Quiero una canción Con Chente Mi viejo Ahorita se la buscamos Y se la traemos Voy a hablarles De la uña de gato Mejor conocida Como un cariatomentosa Ahora la uña de gato De Laboratorios Mayo Porque quiero recordarles Que esta planta Que crece silvestre En las selvas amazónicas Del Perú Es usada tradicionalmente Como un antiinflamatorio Empleado en el tratamiento De reumatismo y artritis Y es un excelente Fortalecedor Del sistema inmunológico La uña de gato De Laboratorios Mayo También mejora La tolerancia De la quimioterapia Y radiaciones Al igual que es excelente Para el tratamiento De úlceras y trastornos Gastrointestinales También trabaja En el organismo Como un antialérgico Y antiviral La uña de gato De Laboratorios Mayo Viene en una presentación De 60 cápsulas De 500 miligramos De uncaria tomentosa Y tiene el sello De garantía y seguridad De Laboratorios Mayo Para garantizar Su integridad La uña de gato De Laboratorios Mayo Solo le cuesta 49 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y con su orden Le mandaremos Otro frasco Con 60 cápsulas Completamente gratis Ordene hoy mismo La uña de gato De Laboratorios Mayo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar La uña de gato De Laboratorios Mayo Hablándonos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Ahora que si quieres solicitar El tratamiento De la uña de gato De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Pidan el tratamiento De la uncaria tomentosa Mejor conocida como La uña de gato De Laboratorios Mayo Pídale el día de hoy Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Soy tu silencio y tu silencio y tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Es la voz de Chinta Vicente Fernández La canción es mi viejo Oiga, yo creo que nos vamos Nos retiramos del programa correspondiente A esta preciosa y bella mañana La invitación, claro, para que el día de mañana Bueno, se acompañen en un programa más de la serie Aquí a través de nuestra red emisora Pablo Carrillo, su amigo Como siempre, les dice gracias Hasta mañana y que Dios me les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video